Las labores de sensibilización de Corpo Urabá y la conciencia de responsabilidad y cuidado actual de los recursos naturales de parte de la ciudadanía han permitido que en los últimos días se hayan recuperado varias especies de fauna de gran interés ambiental para el municipio. El mes pasado, en este febrero que acabo de terminar, nos entregaron varios animales que la gente tenía en custodia como mascotas y que ya están en su proceso de recuperación. Entre esos tenemos, por ejemplo, una tortuga morrocoy que fue entregada a comienzos del mes pasado. Este animal se estuvo aquí en la oficina revisión y en algunas evaluaciones. Se envió para el hogar de paso en el municipio de Carepa para su recuperación y posterior liberación. También se hizo entrega voluntaria de seis insontes y un cuerpo spin que fueron liberados posteriormente en la reserva Manantiales. Y el otro caso, uno de los casos más emblemáticos que tenemos en este momento fue un ave, un águila crestada que se encontró también en una de las fincas del municipio. Estaba algo maltratada pero la recuperamos. Está en este momento en el hogar de paso en Medellín con el área metropolitana que tenemos un convenio para el manejo y la valoración de este tipo de fauna y estamos esperando que en unos próximos meses, una vez esté recuperada, la volvamos a traer a su ecosistema para que sea liberada en el municipio de Urrao. La población debe recordar que mantener en cautiverio la fauna, traficar con los animales e incluso la flora silvestre puede generar sanciones económicas, incluso penales. Fauna silvestre debe estar en libertad. Y lo que queremos es que hagan las entregas voluntarias, que nos inviten, verlas, dónde las tienen, para poderles hacer la valoración y proceder a liberarlas. Los animales y las especies vegetales mantienen el equilibrio de los ecosistemas. Cada vez que se extrae una de ellas de su entorno se genera un desequilibrio natural con impactos bastante negativos.